Hola que tal, en este video tutorial vamos a aprender algunas funciones del programa IVER destinadas a modelos de calidad de agua, específicamente lo que vamos a hacer es que en un cauce colocaremos una descarga que podríamos imaginarla como un vertido de residuos industriales o aguas urbanas, con el fin de analizar cómo se comporta el oxígeno disuelto en el agua tras haber realizado la descarga, para cumplir con este objetivo lo que vamos a hacer es utilizar el programa IVER en su versión 2.3.2 el cauce que utilizaremos será un cauce brindado como ejemplo por IVER en su página oficial, lo primero que vamos a hacer es cargar este cauce, por lo tanto lo colocaremos en este icono y bueno, buscaremos la carpeta donde tengamos descargado el cauce y simplemente lo abriremos, estos son los tres ejemplos que nos brinda IVER y el que utilizaremos sería aquí, este de aquí en el medio, lo abrimos vamos a cerrar esta ventana, cabe mencionar que IVER tiene pre y post proceso, en el pre proceso lo que haremos es cargar los datos, en este caso el cauce así como también la descarga, ahora vamos a agregar la descarga vamos a datos, calidad de aguas, descargas, crearemos una nueva descarga mediante este icono vamos a colocar primero, primero hacemos clic aquí, luego colocamos el punto de descarga o el punto de vertido en este caso, yo lo seleccionaré por aquí, ok ahora muy bien, mediante este icono vamos a agregar unas cuantas líneas ahora lo que haremos es ingresar las características de nuestro vertido, en mi caso diré que fue un vertido que duró 100 segundos con un caudal de 100 metros cúbicos sobre segundo y también modificaré algunas concentraciones como lo es el amoníaco y nitratos sabemos que el amoníaco es un indicador de contaminación de agua con bacterias aguas residuales y residuos de animales que claro, esto consume oxígeno al igual que los nitratos que también cambiaremos sus concentraciones otro parámetro que también afecta al oxígeno es la temperatura sabemos que en mayor temperatura la solubilidad del oxígeno disminuye por lo tanto también lo cambiaremos una vez hecho esto aplicamos cerramos ahora nos colocamos en calcular nuevamente calcular ok nuevamente vamos a calcular IBER información del proceso en esta pantalla en esta ventana podemos observar los pasos que hace IBER ok entre más tiempo lo dejemos más pasos hará y mayor será el número de resultados que nos presente esto dependerá de las características de su máquina que tan rápido lo termine así que bueno en mi caso yo creo que solo dejaré 10 minutos y nada volvemos bueno yo creo que ya ha pasado el tiempo suficiente así que yo pasaría a POSPROCESO como pasamos a POSPROCESO con este icono de aquí ok vamos a cerrar listo ahora nos colocaremos en ver resultados análisis por defecto paso nos vamos a calidad de aguas y cero ok nuevamente nos vamos a ver resultados áreas por áreas coloreadas oxígeno disuelto ok entonces bueno cabe mencionar que que este cabo se tenía un oxígeno disuelto inicial de 0,008 kilogramos metro cubo o gramos sobre litro ok entonces vamos ahorita a analizar como se comportó el oxígeno disuelto a través del tiempo para lo cual nos vamos a ventana de animación de resultados y simplemente le damos a play ok si recuerdan aquí fue donde hicimos el partido y esto fue lo que vino sucediendo si me preguntan acerca de lo que pasa acá arriba pues bueno debido a que es un ejemplo tenía algunas condiciones iniciales si ustedes utilizan su caos importado desde algún GIS no les ocurrirá esto así que bueno vamos a cerrar ahora bien algo que también nos podría interesar es saber cómo se comportó el oxígeno disuelto en algún punto determinado para lo cual haremos lo siguiente nos vamos a varias gráficas primera opción y oxígeno disuelto yo lo cual colocaré un punto muy cerca de donde se hizo la descarga ok nos dice encontramos un punto selección escape para terminar así que bueno ponemos escape y es así como se comportó el oxígeno disuelto en ese punto que estaba muy cerca de la descarga ahora bien vamos a compararlo con algún otro punto que no estaba tan cerca ok vamos nuevamente a varias gráficas oxígeno disuelto colocaremos un punto por aquí por ejemplo o por aquí nuevamente escape y aquí me hace una comparación claramente está el punto que estaba mucho más cerca de la descarga sufrió mucho más que que el punto más alejado finalmente vamos a colocar un último punto punto más alejado lo colocamos por aquí casi al final y escape nuevamente entonces lo que hará el programa es una comparación del oxígeno disuelto entre estos tres puntos y claro es lógico que en un punto más alejado el oxígeno disuelto no se había tan afectado como en un punto que estuvo mucho más cerca bueno eso es todo espero que les sirva y sí loco